Una de las cosas más importantes dentro del mundo de Dragon Ball han sido las transformaciones que hemos visto de los Saiyajines, ya que nos generaban un nivel de placer inexplicable que nos dejaba con los pezones duros, 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 duros. Y no me van a dejar mentir, porque estoy seguro que gritaron como quinceañera en fiesta la primera vez que vieron a Goku transformándose en Super Saiyajin, y lo sé porque yo hice lo mismo. La verdad, las cosas como son. El punto es que en el capítulo más reciente del manga de Dragon Ball Super, o sea, el manga número 71, se nos ha mencionado que prácticamente los Saiyajines ahora pueden tener más estados o transformaciones de los que ya conocemos. Es por eso mismo que como el enfermito que soy, me pregunté solo y dije, Chisus, ¿y si hacemos un video de todas las transformaciones o estados de un Saiyajin? Me tientas, me tientas. Como ya deben suponerme, respondí solo y dije, Ya que es un tema que actualmente está como novedad, porque Vegeta logró dominar la energía Hakai y Goku el estado del otro instinto en su forma base, y ambos se dijeron que no perderán contra el otro. Aunque creo que todos ya sabemos cómo terminará esto, ¿verdad, principete? El punto es que como es novedad y quiero comer bien en mayo, aquí tienen el video de todos los estados y transformaciones que un Saiyajin puede lograr alcanzar con su respectivo nivel de poder. Y para aclarar, solo para aclarar, quiero decirles que tomaré en cuenta lo que hayamos visto en el anime y manga de Dragon Ball Super y no en Dragon Ball Z, porque eso desde mi punto de vista ya está más que claro. Dime algo que no sepa, tonto. Así que sin más que decir, empecemos con el video. ¡Al toque no más, perro! Puesto número 6 Super Saiyajin Dios Para empezar rápido, como paja de puberto, tendremos la transformación de Super Saiyajin Dios con la que un Saiyajin accede al mundo divino. Para lograr esto hay dos maneras. La primera sería mediante un ritual de 6 Saiyajins de corazón puro, y la segunda sería aquella con la que Vegeta logró acceder al mundo divino por su propia cuenta como todo un macho alfa lo haría. Aunque no tengo ni puta idea de cómo fue exactamente, pero en fin, esta transformación brindará a su usuario un gran poder que si lo comparamos ya con la escala actual, mmm, valdrá pija. Así que pasemos al siguiente. Puesto número 5 Super Saiyajin Blue y Super Saiyajin Rose Pondré estas dos transformaciones en el mismo puesto, porque siento que son casi lo mismo y ambas son la evolución de Super Saiyajin Dios que se obtienen después de mucho entrenamiento. Hacer la evolución claramente será más poderosa, si la verdad es que no hace falta aclarar más, porque lo único que cambia es el color del cabello, y claro, el incremento de las habilidades que la anterior transformación otorgaba. Ahora sí, agárrense de sus asientos porque se viene lo chido. ¡Sí! ¡Sí! Puesto número 4 Saiyajin Hakai Podríamos decir que sí, este no es un estado o quizás sí. Bueno, el punto es que es un tipo de complemento que brindará una energía diferente, y esta energía otorgará técnicas peculiares a su usuario que de por sí antes de aprender a controlar energía Hakai o la doctrina Hakai Shin ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Ya poseía un gran nivel de poder. Tengo una pregunta. Si te estás preguntando el por qué lo estoy tomando en cuenta para este top habiendo dicho que en sí quizá no es un estado, es porque pues, es mi canal, me la suda y hago lo que quiero. Nah, mentira, sí lo estoy tomando como un estado y es porque si nos damos cuenta cualquier personaje podría llegar a este punto de poder. Bueno, no, claramente personajes como Jansha o Krilin ni en pedo llegarían, no mamen. Pero hemos visto muchos personajes que pueden utilizar energía Hakai como los dioses de la destrucción, o mortales como Topo, Goku y Vegeta. Ah, entiendo. También cabe aclarar que hasta el momento en el manga no se ha confirmado que hay una transformación Hakai a diferencia del autoinstinto que ya se nos confirmó que sí hay una transformación que se utiliza para superar los límites como Wish le dijo a Goku. Así que no se dejen engañar, pero si ahora nos centramos en el anime recordaremos que el bigote es prácticamente sí obtuvo esa transformación Hakai de la que estoy hablando, por lo que puede ser que en un futuro en el manga se canonice una especie de transformación Hakai. Y quizá con eso Akira Torichota ahora nos estaría dando a entender que todos los dioses de la destrucción tienen una transformación o la forma que nos muestran ya es la transformación. Pero yo opto más por la primera opción porque Topo poseía las marcas de su respectivo universo en su cuerpo cuando se transformó mientras que los dioses de la destrucción no. Cierto, cierto. Igualmente esto ya es especular demasiado y me estoy desviando de la idea principal, pero quería decirlo porque era algo que me estaba carcomiendo la chota, digo, la cabeza. Para terminar podríamos decir que el estado Hakai siempre estará presente sin importar la forma o transformación en la que su usuario se encuentre. Puesto número 3 Super Saiyajin Blue Evolution y Super Saiyajin Blue Full Power Quizá en este preciso momento muchos de ustedes se encuentren con las tetitas recontralteradas porque estarán diciendo Pero Shizu Senpai, ¿Cómo carajos vas a decir que esta transformación de Saiyajin sería más fuerte que el estado Hakai? ¡Chúpala! Y sí, lo admito, la verdad es que tengo muchas dudas, pero es porque como ya lo dije estoy tomando en cuenta tanto el anime como el manga. Si recordamos, Vegeta Blue Evolution derrotó a Topo en su transformación Hakai. Ah, no mames, es cierto. Pero en el manga esta transformación divina de Vegeta no existe y la única que hemos visto es el Saiyajin Blue Full Power que es similar y aquí va la pregunta más importante de todas. Si un Saiyajin se transforma en Saiyajin Blue Full Power, ¿podría o no podría utilizar la energía Hakai? Esa es una excelente pregunta. La respuesta es que sí, sí podría, ya que Goku estuvo a punto de exterminar al maricucho de Zamasu con el Hakai cuando era Saiyajin Blue Full Power. Es por eso mismo que digo que la energía Hakai es una especie de complemento que se podrá utilizar independientemente del estado, forma o transformación en que su portador se encuentre. Para resumirlo con todo lo que ya he explicado de la energía Hakai y la posible transformación Hakai, yo pondría la transformación Blue Evolution por encima de un usuario que entienda y domine el estado y la energía Hakai. Pero por debajo de la transformación Hakai en caso de que esta llegue a existir y canonizarse dentro del manga. No es lo que esperaba pero estoy satisfecho. Puesto número 2, Super Saiyajin Legendario. Desde hace mucho tiempo se nos contó la historia de aquel Super Saiyajin Legendario que aparecía cada mil años. En un inicio se mencionó que este Saiyajin era el vendehumo de Yamoshi y por otra parte, también entendíamos por películas no canónicas que ese Saiyajin Legendario era Broly. Pero después pasó algo inesperado que nos dejó el nepe más parado que corazón en infarto. Y es que aparte de conocer a Kale que se canonizó como la legendaria Super Saiyajin del Universo 6, Akira decidió canonizar a Broly convirtiéndolo en el legendario Super Saiyajin del Universo 7. ¿Por qué me excita tanto? En ambos casos hemos visto que gracias a la transformación de Super Saiyajin Legendario, el usuario obtiene una energía y poder ilimitados que claramente lo favorecen demasiado durante un combate. Para confirmar esto podemos basarnos en todos los destrozos que hizo Kale cuando se transformó durante el torneo multiversal ya sea en el anime o en el manga. O también podemos tomar como ejemplo la vez en que Broly combatió contra Goku y Vegeta. Ya que estos dominaban completamente la fase de Super Saiyajin Blue y los derrotó obligándolos así a fusionarse en Gogeta para recién poder derrotarlo tanto en la película como en el manga. Y esa es la razón principal del por qué yo creo que esta transformación es más poderosa que el Blue Evolution o el Blue Full Power. Sin embargo al igual que con el anterior puesto, pienso que la transformación de Super Saiyajin Legendario estaría un poco debajo de una posible transformación Hakai en el caso de los Saiyajines. Puesto número 1, Saiyajin Ultra Instinto. Creo que era más que obvio que el Ultra Instinto estaría en la primera posición de este top. Pues sí wey, no mames. Como sabemos gracias al capítulo número 71 del manga, el Ultra Instinto puede ser un estado como una transformación. Ya que el usuario puede llegar al punto de mantener siempre activo el estado del Ultra Instinto Perfecto como es el caso de Los Ángeles y aparentemente ahora Goku. Mientras que de la misma manera hay casos como el de Goku que se puede usar una transformación del Ultra Instinto Perfecto para superar sus propios límites. Al igual que el estado Hakai, el Ultra Instinto puede ser utilizado por cualquier persona siempre y cuando esta tenga una tranquilidad total en el alma y se haya liberado completamente del vínculo que existe entre la mente y los sentidos para que de esa forma cada parte de su cuerpo reaccione automáticamente. En otras palabras, personajes castrosos u orgullosos jamás podrán utilizar el Migaten o Goku, pero en fin. Gracias a lo anterior dicho es que el usuario podrá reaccionar ante cualquier amenaza y esquivarla como también dar ataques más certeros que afectarán severamente al enemigo. Como mencioné, esta transformación o estado es lo más poderoso que existe para un Saiyajin pero llegar a dominar este nivel divino también es una de las cosas más complicadas dentro del universo de Dragon Ball. Tanto así que el único mortal que ha podido hacerlo hasta el momento, o bueno del que tenemos conocimiento, es Goku y por algo se la pasa rompiendo Hortos a diestra y siniestra. Por último, así es como quedaría el orden de las transformaciones en cuanto a su respectivo nivel de poder. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus, ¿cómo sería su top de las transformaciones más poderosas de un Saiyajin? Déjenme saberlo en la caja de comentarios. No olvides que si este contenido te gustó, puedes dejar tu rico lino y suculento like dentro del video. Tampoco olvides compartir y suscribirte como seguirme en mis diferentes redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerden, tenemos canales secundarios en los que también nos podrían apoyar. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, perros. ¡Gracias!